Hace poco en diálogo para una revista, Margarita Dávalos dijo que no tiene asuntos pendientes, que su vida es buena y que está en orden. Así cerraba una conversación en la que habló de sus inicios en la televisión, de su crecimiento profesional y de su familia. Para quienes la conocieron de cerca, saben que tras su muerte no deja asuntos pendientes. Su colaboradora más cercana en Teleamazonas, Nancy Sarazar, sabe que deja una herencia importante de trabajo. Se preocupaba de los problemas de las personas que lo rodeábamos y en sí era una persona muy alegre, muy feliz, amaba la vida. Y es que el nombre de Margarita Dávalos irremediablemente tiene relación con la televisión ecuatoriana, más de 40 años de trayectoria. Muchos recordarán programas como Baje a una Estrella, Caras y Gestos o Familia versus Familia. Y para quienes no, pues Margarita fue la productora. Pero su talento estaba para grandes proyectos y casi todos en la televisión. Fue presidenta internacional de Gama Visión y fue productora de programas infantiles y actriz en dos telenovelas. Quiero también agradecer a las empresas privadas, como dije antes, porque sin ellas no hubiera sido posible. Margarita se adaptó a los cambios y así llegó a la vicepresidencia comercial de Teleamazonas. Se adaptó en la industria de la televisión e hizo radio. Hereda Margarita Dávalos es su persistencia, su lucha, su permanente, permanente trabajo por lograr lo que ella siempre quiso. Y su alegría de vivir, vivió día a día. La noticia sobre su cáncer pudo ser demoledora, pero para ella fue un desafío más. No temía hablar del tema. Es más, en medio de la guerra al cáncer también fue la inspiración de quienes pretendieron bajar los brazos. Y por eso hay luto en la televisión. Por eso las muestras de pesar y solidaridad de quienes la han seguido por décadas. Margarita Dávalos, vicepresidenta comercial de Teleamazonas, se fue. Paz en su tumba. Lo que yo quiero es que ustedes concienticen la situación crítica que estamos nosotros viviendo. Es la advertencia que hace el secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito César Díaz a un grupo de extranjeros que violaron el toque de queda y debieron hacer trabajo comunitario. En este feriado del día del trabajo bajaron las aglomeraciones. No hubo fiestas masivas, pero la indisciplina se mantuvo en algunos lugares. Con corte a este domingo, al mediodía, el COE Nacional reportó en el país 583 aglomeraciones, 1,369 fiestas clandestinas, 3,992 libadores, 3,255 escándalos, 587 casos de violencia intrafamiliar y 25,041 emergencias reportadas. Por eso las advertencias, pues la emergencia no ha pasado. También ustedes tienen que cumplir y colaborar. La situación es crítica. Todos somos seres humanos y el virus nos está afectando a todos. El trabajo interinstitucional ha dado frutos. Por ello, Fuerzas Armadas, Policía y agentes metropolitanos trabajan en coordinación para la ejecución de los operativos de control. Por denuncia ciudadana y nosotros también trabajamos con fuentes informativas, las cuales nos indican dónde se está realizando alguna fiesta clandestina o alguna infracción a la normativa. Serán operativos de control que se ejecuten mientras duren las restricciones. La conciencia y responsabilidad de los ciudadanos será el termómetro para medir la emergencia y bajar los contagios. Una denuncia permitió identificar una fiesta clandestina en el sector céntrico de la ciudad de Loja que se desarrollaba la noche de este sábado. Siete personas de nacionalidad venezolana fueron detenidas por incumplir el toque de queda y por estar consumiendo bebidas alcohólicas. Vamos en este momento a tratarles a sacar el certificado médico y mediante el parte policial se han puesto las órdenes de la autoridad competente para que resuelva la situación jurídica. En otros sectores de la urbe lojana se registró también irresponsabilidad ciudadana. Cinco personas más fueron detenidas esta vez en las instalaciones de un centro educativo rural al suroccidente de la ciudad en estado etílico. Se ha encontrado el desorden público que no acatan las normas de bioseguridad y más aún el decreto del señor presidente. Desgraciadamente ahora hemos aprendido juntamente con la policía nacional a cuatro hombres. Loja es una de las 16 provincias que cumple el segundo fin de semana de confinamiento por decreto nacional. Y aunque la mayoría de sus habitantes se mantienen en casa, se continúan registrando personas que irrespetan las medidas de restricción y eventos que demuestran la irresponsabilidad ciudadana. Machala en la provincia de Loro es otro de los cantones donde rige el estado de excepción y no fue ajeno a la desobediencia. Los controles se ubicaron en diferentes puntos de la ciudad, además de operativos móviles, y fue en estos en los que se detectaron las irregularidades. Por ejemplo, se encontró una gallera clandestina en donde además se realizaba una fiesta en el norte de la ciudad. En el lugar se encontró una gran cantidad de bebidas alcohólicas y gallos de pelea, por lo que se detuvo a cinco personas, mientras en otros puntos intervino un bar clandestino, donde se encontró a ocho hombres y seis mujeres, que a más de irrespetar el toque de queda, no cumplían con las normas de bioseguridad. En todo el cantón, tan solo este viernes, se detuvo a 44 personas. Mientras esto ocurre, los hospitales de Machala están a tope. Estamos al 140% de gestión de camas, entonces no hay sistema de salud que aguante. Ahora estamos en 2.000, 3.000 pacientes. En este marco, las autoridades han llamado a la ciudadanía a tomar conciencia y a acatar las medidas para reducir contagios. Segundo fin de semana de toque de queda en Guayaquil, y a partir de las 20 horas del viernes, se registran dos caras de la moneda. 21 puntos de control fijo en la ciudad, más los operativos móviles. Algunas calles con el paso de las horas se despejaron en Guayaquil, y lucían así, vacías. Pero en otros puntos, la realidad es otra. En el noroeste de la urbe, un nightclub clandestino fue clausurado por funcionar cuando no está permitido. El establecimiento tenía una conexión interna con una vivienda vecina, donde escondían licor. Ya a nivel de la provincia del Guayas, las alertas han disminuido con respecto a la semana anterior, aunque aún se registran actos de desobediencia. El día de ayer en Daule, teníamos un velorio donde habían de 300 a 400 personas. También en la madrugada, teníamos dos fiestas que tuvimos que clausurar un prostíbulo clandestino. Desde el inicio del feriado en Guayaquil, hasta hoy, se han detectado 406 fiestas clandestinas. Y 1.528 escándalos. Y de la cifra de elevadores a nivel nacional, el 23% están en el puerto principal. En las calles, este domingo, hubo poca presencia de vehículos y de quienes circulaban. No todos justificaban seguir en las calles. Esos vehículos fueron retenidos. Hasta ayer, el 544, ya solamente hemos detenido 25, se han retirado 25 vehículos. En el suburbio de Guayaquil, incluso hubo personas que salieron a hacer deporte, desagatando un toque de queda que lo que busca es reducir el embate de la pandemia en la ciudad. El gobierno habría comenzado a ver éxito en sus esfuerzos por acoger a los menores migrantes que cruzan la frontera. Según datos de la administración, se redujo en más de un 80% el número de menores que están en custodia de la patrulla fronteriza en comparación con los que había hace un mes. Ahora, estos menores han sido acogidos en varios centros habilitados en estados como Texas y California. Según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, Además, los tiempos de estadía de los jóvenes en custodia de la patrulla fronteriza también se habrían acortado. La curva de contagios de los virus en los Estados Unidos sigue en general en descenso. En los últimos 14 días, solo cuatro estados han experimentado un ligero ascenso. Se trata de Alabama, Missouri, Oregon y Washington. 19 se mantienen estables y 27 se redujeron los casos. El estado donde los casos se han reducido más es Oklahoma, con un 47% menos. Esta mejoría en buena parte de los estados se une a los más de 100 millones de personas que ya han sido vacunadas por completo. Pero a pesar de las buenas noticias, aún queda camino por recorrer para lograr un 70 a 85% del país vacunado y con ello lograr la inmunidad de grupo. Y según los expertos, se necesita aumentar la cifra de vacunados para reducir aún más las cifras de muertes en el país.